Bueno, nosotros ya desde la presentación que hizo la SAT, que fue hace cerca de dos semanas ya, del pedido del 42% de aumento del boleto urbano y la eliminación del abono del transporte de colectivos, nosotros ya nos manifestamos tanto como federación universitaria como también el conjunto de los gremios de la ciudad en contra de lo que sería un aumento, pero fundamentalmente no solamente en contra del aumento, sino también a favor de la regulación de la empresa de transporte por parte del municipio, digo, hubo un cambio de gestión, hubo un cambio de autoridades legislativas también, creemos que es necesario dar vuelta a la página y empezar a regular la empresa de transporte, que sabemos que es una empresa que si bien es privada brinda un servicio público, y por ello creemos que el Estado también y los ciudadanos fundamentalmente tienen que estar a la cabeza de cualquier tipo de modificación de la reglamentación del transporte y de todo lo que pueda llegar a venir adelante. ¿Ustedes consideran que si hubiese una regulación, las cuestiones vinculadas a estos pedidos de incremento de tarifas estarían condicionadas o por lo menos se podrían analizar en otro contexto? Sí, seguramente estarían condicionadas porque habría otro actor que estaría interviniendo en lo que es el cálculo numérico del boleto educativo, del boleto educativo digo del boleto en general. Nosotros ya tendríamos, si existiese esa comisión, los instrumentos necesarios para medir ya desde antemano cuánto fue la inflación, cuánto fue el aumento del costo, cuánto fue el aumento de los subsidios que está recibiendo la empresa de transporte y saber a ciencia cierta cuánto correspondería aumentar, llevado tal caso. Esto también solucionaría un poco la polémica que se da cada vez que se aumenta el boleto. Digo, contando con todas estas herramientas, vos podés decir, no, no, 45 no, debería ser 22 o lo que significaría en ese momento. Ahora, también y fundamentalmente te lleva a discutir algo que no es solamente el aumento del boleto, sino fundamentalmente la prestación del servicio, es decir, los recorridos, es decir, los horarios por los que circule colectivo, es decir, las condiciones de higiene y seguridad de cada uno de los coches de la empresa y muchas otras temáticas que hoy en día no se ponen en discusión y que hoy en día siempre quedan solapadas cada vez que la SAT pide, de forma extorsiva y manipuladora, como lo hace siempre, un aumento del boleto de transporte de bonos de pasajeros.